Música Fui a venir a marciar, no me la sincero trai Música Se levantaron sus pales a los dos lados del mar Música Con i chiquini en tanta dora, quiero que me hagas un palo Música Frente a esta casa, la dueña de mi amor Música Con i chiquini en tanta dora, quiero que me hagas un palo Música Frente a esta casa, la dueña de mi amor Música 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 Se le llenaron sus paredes al otro lado del mar Oye chiquilla cantador para que los teneis no aconte é un porquê Oye chiquilla cantador, para que los teneis no va a matar Por favor Te dejaré sacar a la dueña de mi amor 45 limones de la rama Te amaneció 50 por la mañana 45 limones de la rama Te amaneció 50 por la mañana Aenment de la rama Dos amantes de la rama Te amaneció 50 por la mañana Te amaneció 50 por la mañana Música Ya amaneció a cincuenta por la mañana 45 limones en la trama Ya amaneció a cincuenta por la mañana Ponte a mera, ponte a mera, ponte a mera Ponte a mera, ponte a mera, ponte a mera, ponte a mera Vamos a amar, ponte a mera, ponte a mera Ponte a mera, ponte a mera Hacemos un buen son de control, se le va a seguir bailando ¡Es encantador! Nosotros ya No es cierto, ya no es cierto Hacemos otro grupo de los diferentes son de Para que participan los otros grupos de los Ortega Este es el evento de la serie que van a echar Este se llama Se le va a pasar un brazo así ¡Vóntate a mera! ¡Vamos! 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 ¡Eso es un grupo! ¡El que ahora! ¡Eso es un grupo! 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 ¡Eso es un grupo!